Y seguimos cantando Con más ganas mi hermano Alabando a Cristo Jesús Eso 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 Goza, goza mi hermano Hay muchas andas en esta tierra Enseñando que no existe el infierno Si tú tienes la fe, tu fe te salvará Solo confía en Cristo, Él te salvará De la venida de Cristo Nadie sabe de la honra No los ángeles tampoco Solo sabe nuestro Padre Dios De la venida de Cristo Nadie sabe de la honra No los ángeles tampoco Solo sabe nuestro Padre Dios Un saludo cordial Para la iglesia De Dios reformada Claro que sí Claro que sí Que Dios les bendiga Hermanos queridos Todos decimos Cristo 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 No los ángeles En esta tierra Enseñando Que no existe el infierno Si tú tienes la fe Tu fe te salvará Solo confía en Cristo Él te salvará De la venida de Cristo Nadie sabe de la obra No lo sientes tampoco Solo sabe nuestro Padre Dios De la venida de Cristo Nadie sabe de la obra No los ángeles tampoco Solo sabe nuestro Padre Dios Seguimos animando A todos los hermanos En toda Bolivia De la venida de Cristo Nadie sabe de la obra No lo sientes tampoco Solo sabe nuestro Padre Dios De la venida de Cristo Nadie sabe de la obra No lo sientes tampoco Solo sabe nuestro Padre Dios Así así mi hermano Gósese con Cristo Jesús Un saludo cordial Para los hermanos de Punata Tarata Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba El saludo de la venida de Cristo Un saludo de la venida de Cristo Gracias.